El Diente Caliente El Diente Caliente A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo firme el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pistole escalera Todos los demagogos me lo quites de la vera Y como quieras se quieren queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quieras que la tire el alba no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los jefes, llegan los jefes Llegan los jefes, ya Llegan los jefes, llegan los jefes Llegan los jefes, ya Desde la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego El Diente Caliente El Diente Caliente La calle está en fuego que yo no te quemé Tú quieres ser yo, quieres mi ADN Ya yo soy leyendo y todavía un nene Ella no te menciona y menos si se viene Si el plato se quedan como Pompeya Estás escuchando a la nave estrella La disco prendía, traigo en la botella Pida más, pida más Que con esas no me da Que puta felicidad Hoy a todas se le da Toca ya o no damos detalle Tu baby llamo pa' que yo la guaya Indica a mi loco, dame la luz ¿Quién puñetal eres tú? Te lo de maga, te lo de maga Te lo de maga, que giga guu Y que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Y que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Ustedes no tienen cuarto Ustedes están en olla Mándame el location que te voy a mandar 5 de Mbow En un Uber pa' que te pegue Good Bunny Bad Bunny El alba, el jefe, la blanca, la bestia, te pegue Y a tu chave Un Uber pa' que te pegue ¡Gracias por ver! Gracias.